¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando ¡Ey, loco! ¡Vos, el que no está jugando! ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando en la pelota para pasear a la padeña Hijo, dame el control Mami, pero estoy viendo tele Mi casa, mis reglas, mis normas Hijo, ¿me ayudas a limpiar la casa, por favor? Tu casa, tus reglas, todas limpias ¿Y cachetes? ¿Cómo viene el negocio? ¡Ay, muy mal, hermano! La venta de huevos no deja de bajar ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas Hay una gallina mañosa Que todos los días me anda picoteando los huevos Y cuando yo vengo en la mañana Encuentro todos los huevos rotos El negocio de la venta de huevos se me está yendo por el piso Pero sé más astuto, hermano Andate a la ferretería, don Jacinto Y comprate unos huevos de plomo Esos que se utilizan para la pesca Esos, los pintás de blanco Los pones en el gallinero Y cuando la gallina quiera picotear Se le va a doblar hasta el pico, hermano Y se le va a quitar esa maña ¡Ahora, voy! ¿Buenas? ¿Don Jacinto tiene huevos de plomo? No, idiota, son reumas Una Perfecto Dos Y tres Buenísimo Algo que le quiero preguntar hace mucho tiempo ¿Por qué siempre que viene usted Me pide tres vasos de cerveza Y se las toma de un tirón? Ah, claro Usted me entiende Mire, ahí le explico Nosotros somos tres hermanos ¿Eh? Y yo con mis hermanos tomábamos Una cerveza cada una Sí Pero ahora mis hermanos Se fueron a vivir al extranjero Pero me quedó todavía la tradición Y es por eso que siempre Te pido tres cervecitas Por eso era Hay que mantener siempre la tradición familiar No, claro Sí, espérame Hola, doctor ¿Cómo estás? No me diga eso, doctor No puede ser Bueno Lo llamo más tarde, doctor Llévese esta, por favor Maestro, perdón Pero no pude evitar escuchar ¿Pasó algo con sus hermanos? No Fue mi doctor de cabecera Me acaba de decir que no puedo tomar más Ah No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no puedo tomar más Mis hermanos que hagan lo que quieran Hola Eh, bueno Necesitamos la visa para entrar a Japón Somos la familia Correa Yo soy el señor Correa Mi mujer Correa Mi hijo también Correa Y la abuela no es Correa Pero es la mamá Momentito Sí Señor embajador La familia Culea ¿Quién le entra a Japón? El señor Culea La mamá Culea El hijo Culea Y la abuela no Culea Pero la mamá Cachetes ¿Y ahora qué quieres? Hace una hora te dije que limpies tu cuarto ¿Ya te dije que lo voy a hacer después? Hijo, hijo Hacelo ahora Por favor, obedeceme Bueno Yo lo intenté No, a mí no me hace caso tu hijo Anda, no sé qué le pasa Pero es que todo lo tengo que hacer, show Escucha y aprende ¡Ay, no! Cachetes Hola, mami Mira, justo termino de limpiar mi cuarto Eso voy a ver ¿Sí? O sea, acá está toda tu basura Se abobarré Hijo O no te me vas a escapar Mami Anda, limpiar tu cuarto ¡Ay, ya, ya voy, ya voy! ¡Ay! ¡No me caiga la película! Y bueno, salí y entré de vuelta ¿Qué haces? ¡Tampoco! ¡De la película, idiota! ¿Mami? ¿Qué? ¿Se me quemó el update? Algún día tenía que pasar Estás todo el día metido ahí ¿Me compras otra? De ninguna manera No tengo plata ¡Ah, no me pedo! ¡No! ¡Ah, me pedo de la quinta play Que te pido nada más! ¿Te parece poco? Mira Si querés ganar tu dinero Tenés que trabajar Hijo ¿Qué haces? Mami Estoy saliendo a ganar mi dinero Esa play No puede esperar más Hijo, ¿pero estás seguro Que ese trabajo es para vos? Ay, mami Pero por supuesto Voy a conectarme a SoliRapy Como repartidor Las ganancias aumentaron un 30% Y hasta puedo ganar 61 mil pesos por semana ¿Qué? ¡Ah, me olvidaba! Y si te recomiendo a ti Y tú también arrancas ¿Los dos ganamos platita? ¡Y listo! ¡Ahora sí! ¡Mami, esa bici es mía! Kiko Séntate, por favor ¿Qué pasa, don? Usted tiene una enfermedad muy grave ¡Dios mío! ¿Voy a poder? No, no Se puede curar Haciendo ejercicios Y una dieta saludable ¡Dios mío! ¿Voy a poder? ¡Hijo! Dime, mami Mi amor ¿No me preparas un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor ¡Hijo! ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? ¡Ay, no me estás diciendo que queso no! ¡Te dije queso no! ¡Porque escuché un ruido! Anda a ponerme el queso ¡Rápido! ¡Sí, mami! ¡Ay, pero es muy bolo! ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! Es por eso que la suma de los cartes ¡Buenas! ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivo en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas Sí Y ganó él Kiko, cuando termines de tomarte el café Vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular ¡Te estoy pidiendo 500,000 dólares, si no, no lo ves más en tu puta vida! ¿Qué pasó? Listo Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Salgo a la calle con mi tolin Siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo Me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle, me tiro un peo La gente piensa con tiroteo Voy pa' la... ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, eh Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó? ¡Papi! ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¡Papi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy ¡Papi! No veo nada, cachetes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Para decir que había... ¡Ya estoy! ¡Cachetes! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Papi! Sobrino ¿Tío? ¿Sabías que tu tío tiene un don? ¡Ah! ¡No seas mentiroso! ¿Qué don vas a tener tú? ¿En serio? ¿No me crees? ¿Lo ves al chico que está allá? ¿Sí? Te apuesto que ahora tose ¡Ay, tío! ¡Tienes que enseñarme ese don! ¿Cómo lo obtendiste? Vamos a la casa y te enseño ¡Sí, vamos! Muy bien, sobrino Por fin, tengo el gusto El último novio que tuvo mi hija fue abogado ingeniero doctor y hablaba tres idiomas ¿Sí? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Yo? ¡Ah! Yo soy distribuidor autorizado de alimentos bajo altas refrigeraciones ¿Qué es eso? Vende dados Hijo El novio de tu tía falleció ¿Qué? ¿Entonces? ¡Ya es hora! ¿Qué? ¿Hora de qué? ¡No lo entenderías! ¡Hola, tía! ¿Y el novio? ¿Mami? ¿Hoy tengo un cumpleaños? ¿Puedo ir? Sí, puedes ir ¡Ay, yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Sí, que! ¡Nunca me dejas ahí! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Me dijo que sí? ¿Me dijo que sí? ¿Dijiste que sí? Te había dicho que sí Pero ahora te quedas encerrado por malcriado ¡No, no, no! A ver Vamos a aprender al mismo tiempo ¡Sí! ¡Dos por una! ¡Dos! ¿Qué dijiste? ¡Dos! ¡Dos por uno! ¡Dos! Vos Que estás en la universidad Está más grande ¿Dos por uno? ¡Dos! ¡Ay, mi amor! Disculpad ¡A ver, cachetes! ¡Mande! Póngase de pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho ajeno En la paz? Lo dijo el benemérito De las Américas Nacido en Oaxaca En 1806 Fue huérfano No se recibió de sacerdote Y estudió leyes Fue presidente De la República Mexicana E hizo las leyes ¡Para, para, 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 para! Chamaco, qué bárbaro Te sabes toda la historia mexicana Y no eres de acá Felicidades Puede salir al recreo ¿Y ustedes pedazo de burros? ¿No les da vergüenza Que un argentino Vengan a enseñarnos La historia mexicana? ¡Chingan a su madre Dos argentinos! ¿Quién dijo eso? El general Don José ¿Y con ese chupón Pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? Tengo miedo ¿No te queda de otra Que decirle a tu mujer Que te asaltaron Y no te querías dejar robar? ¿Cómo así? Yo entiendo Uy, ¿estás seguro Que con esto me va a querer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba ¿A mí? Vos expulsado por copión Y vos con un chupón Y bofeteado por el amigo ¿Vos te quedaste sin play? ¿Qué? Y vos te quedaste sin mundial Porque vendí la tele ¿Qué? Ay, mami, no Por favor, eso no Mira, si quieres Te pinto toda tu habitación Y mi papá Que pinte toda la sala Sí, sí Me gusta ¿Pero vos estás seguro Que va a quedar bien? Uy, mami, quédate tranquila Porque con la garantía Alba Si no te gusta el color La terminación O el cognitivo Alba te cambia Toda la pintura Hermoso Pero les pregunté Si va a quedar bien Porque ustedes nunca han pintado Una pared en su vida ¿Seguro, seguro? Solo Alba Bueno Cuando el profe dice Muy bien Y por favor Hagan la tarea Con un compañero Que no conozcan ¿Yo automáticamente Buscando a mi mejor amiga? ¿Qué sos? Chao, gordi Nos vemos Chao, mi amor Nos vemos a la noche Gorda Gordo Prepárate para esta noche Hoy te quiero dar Una noche de acción Mi amor Acción, acción Sí Chao Cuídate Mi gordo Uy, cómo me ha puesto Me dijo que me prepare Para una noche de acción Ah Sí, mi amor Gordo Ya estoy preparada Para esa noche De acción Bueno Sentate acá Para ver las cinco películas De Rambo Dale Permiso Permiso Sí, adelante Sí, dígame ¿Qué necesita? Vengo por el trabajo ¿Qué trabajo? O sea, acá no necesitamos Ni empleados Ni albañil Ni secretarios Ni nada No, no Vengo por el aviso Que pusiste en la venciera ¿Cuál? ¿Es de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes ¿Muy bien el inglés? Yes Bueno Será cuestión de probarte Voy a hacerte una pregunta ¿A qué queda? No, mira Es el trabajador ¿Lo ves? Es inglés Decirle que venga para acá Hey, man Come help, please What happened? Yo no lo puedo creer Hermano Sos el personal Que estaba buscando Mira Tenés medio cuerpo en la empresa Ahora, para que quede fijo Decirle a él Que se vaya para allá ¿Dónde vas? Hey, man Come help, please Amor Yo ya voy al trabajo No quiero que me salgas a la calle Yo llego Te encuentro en la calle Te reviento Ay, mami ¿Qué voy a estar saliendo de la calle? Si lo único que quiero es dormir Bueno Bueno Yo ya te dije Chao Libre soy Libre soy El viento Padre nuestro Que estás en el cielo Hablando de eso, cachetes ¿Vas a jugar a la pelota? La verdad que no Porque pienso escribirme en otras cosas Hay otras actividades para hacer Como por ejemplo Dibujar Jugar a la play Jugar a la pelota O sea que si ibas a jugar a la pelota No me interrumpas Jugar a la pelota Pero en la play Muchachos La victoria es inminente Solamente nos falta encontrar un goleador ¿Sos el indicado? ¿Lo soy? Sí El indicado para traernos agua Porque si alguien es veloz Él va a ser el tren bala Si alguien es un duro Él va a ser un acorazado Si alguien es una montaña Él va a ser el aconca Guatero A ver, a ver, a ver, a ver Chiquita, chiquita, chiquita No, no, no Dame eso, dame eso Si quieren alentar bien un partido Me tienen que seguir a mí Paso a los plumeros por el techo Paso a los plumeros por el techo Tiro el trapo de piso Y encero el piso ¡Dale! Necesito un jugador Traigo uno rápido ¡Dale! Ya usamos todos los suplentes No tenemos más No es mi equipo No es mi problema Tiene un minuto El reloj que está corriendo No tienen más jugadores ¡Ey! ¿Puede venir alguno a jugar? ¡Dale! ¡No! 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 ¡1 a 1! ¡Empata partido! ¡Cachetes, cachetes! ¡Somos Diggs! ¿Cómo estás? ¿Supiste que sacaron al cojo de la cárcel? No, hombre Trae un arma en mi mano No, hombre Y al que vea Le dispara en la pierna Para dejarlo igual que él Ay, ¿y lo conoces? ¿Tienes una foto o algo? No tengo nada Pero vete con cuidado ¿Sí? Bueno, ahí te veo, eh Si es que te veo Ay, qué miedo Si yo me llego a encontrar ese cojo No sé cómo voy a reaccionar Ay, ahí viene ¿Qué hago? Si salgo cosiendo Me va a pegar un tiro en las patas Ya sé Cinco tiros en la parte de la tibia En el 2005 Ah, no Yo piso una caca aquí en la esquina Ten cuidado Sí, sí, sí Ya te lo paso ¡Hijo! ¡Mami! ¡Tu padre está en el teléfono! Escúchame una cosa Está tu papá en el teléfono Te va a preguntar ahora ¿Qué vas a querer de regalo? ¡Ay, sí, mami! ¿Le vaya a pedir Mi pelota del mundial Y una camiseta de Messi? No, no, no Vos le vas a pedir un microondas Porque el que tenemos ya no anda Y él no nos da nada Mami, pero yo quiero mi pelota Me importa un comino Primero las cosas de la casa, ¿ok? Vos le vas a pedir un microondas Hola, papi Quiero que me llegue un microondas Estoy muy orgullosa de vos, mi amor Ya escuchaste al nene Quiero un microondas Hola Hola ¿Qué estás comiendo? Veneno Estoy comiendo Veneno Mi mamita a mí me da ese veneno Cuando está comiendo Qué bueno Mi mamá encontró a mi papá Con otra mujer ¿Y qué pasó? Ayer pedieron muy feo Por eso que me mandaron A quedarme contigo ¿Querés un poquito? ¿Querés? Sí Mi mamá sacó todas las cosas de mi papá ¿Sí? Mi papá desolgaba para volver Pero mi mamá no quería ¿Querés un poquito más? Come, come Sí ¿Y qué pasó después? Ay, ¿cómo se llama? ¡Ey, cuate! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 Sí Por eso Despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota Gracias Ponte la canción Eres un idiota No, no, no Que vos Listo Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar ¡Que te lo pague Dios! Ah, ¿cómo que Dios es loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje Ay, sí, es mi marido Como se pone borracho se pone así ¿Cuánto le debe? Cinco mil pesos, señora ¿Cómo cinco mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos Y a la otra rubia la dejé acá a tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido Cinco mil pesos Ahora que traigo Toma Listo Gracias ¿Quiénes son esos dos rubios? ¿Uno y de mentirado? ¿Otra de dos? ¿A vos te vas? ¡Eres un mentirón! ¡No me va a pagar, hermano! ¡Ese es por hacerte el chistoso! ¡Turn down to one! ¡Cachetes! ¿Qué esperas para abrir? ¡Voy! Hola ¿Está tu mamá? ¿Mi mamá? ¡Cachetes! ¡Decile que no estoy! ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Shh! ¿Sí? ¡Cachetes! Así que ya sabes Tú no tenés que decir mentiras Porque bien sabes que yo No te enseño esas cosas Así está, señora Aquí está Está escondiéndose Mami, ¿te busca la señora Carmen? Las mamis de hoy ¡Levantándonos! Mi amor Levántate, cielo Te va a dejar el bus Ay, gordo Creo que el niño se enfermó ¡Ah, pedazas! ¡Mami! ¿De antes levantándonos? ¡Mami! ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar A las cinco Ok A las cinco ¿Mami? A las cinco Sí, a las cinco ¡Las cuatro de la mañana! ¡Las seis y media! ¿Cómo que las seis y media? ¿Vos le vas a decir así? Sí ¿Despacio? Sí ¿Con dentitud? Sí, sí ¿María? Sí Te he citado esta plaza por dos motivos Una por el cual agradezco al destino Por haberte puesto en mi camino Y dos para decirte lo mucho Que te necesito a mi lado María, yo quiero besar tu boca A lo negro con ansia loca Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Y tus pelos como el espuma Que brota al rosar Del aire que lo toca Dime, María ¿Por qué Dios te hizo tan bella? Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Te quiero a mi lado Púrpura de mi alma Mamá de mi vida, María Ven, María Quiero sentirte dentro de mí Quiero sentir el fuego de tus labios El calor de tu cuerpo Te amo, te amo Te quiero Te amo, María Tómame una prueba Voy a ser igual que tú A ver ¿María? ¿Estoy bien? Bien, 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 bien Te he citado este parque Por dos motivos, María Una por la cual Ey, 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 ey ¿Qué haces? No te entendí nada ¡Yo tampoco! ¿Cachetes? ¿Mami? Anda a comprarme seis huevos A la tienda, por favor Sí, voy Toma ¿Listo? ¿Cachetes? No te tardes, eh ¡Notado, mami! ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Mami, yo iba a comprar dos huevos Cuando de repente ¡Pum! Un accidente Entre una moto y un auto Y salieron volando Dos dedos Dos brazos Dos piernas Ay, hijo, ¿y los huevos? Ah, no, eso no lo vi, mami Paso, gracioso Cuando no querías comer Niños, antes Terminame esos frijoles O los llamo al coco No, mami, sí, sí, yo iba Los llamo al coco No, por favor, no, mami, por favor Señor Coco, mi hijo no quiere comer Mira, venga, venga Ah, pero los niños ahora Terminame esos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas de esta Porque día yo me comes de esto Pero llámalo No, no, come, come Oye, profe Kiko Mañana no voy a poder ir a la escuela ¿Por? Porque estoy en el hospital enfermo Manda foto ¿Quién es? Abran No, hasta que me digas quién eres Abran No, lo siento Pero no te voy a abrir Hasta que me digas tu nombre Ay, no, Abran Inútil Directora ¿Gómez está fumando en el baño? Ay, tú estás no moleste Ahora, váyase Directora Otra vez ¿Ducas y Camila están en el baño Besándose y haciendo sonidos raros? No me importa Me chupa un huevo Directora Le arrancaron de la cabeza a Camila Se cayó en el quinto piso Y se explotó el cráneo Eso con una pastillita se le pasa Directora ¿Ducas no trajo el buzo del uniforme? ¿Cómo que no trajo el buzo? Claro, la norma de convivencia Nadie la respeta Trayendo buzos que no son el uniforme ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! Padrecito Hija Vengo a confesarme porque estuve pecando mucho Pecando mucho, ¿no? Ay, sí, padre Es que aún es tan frúgil ¿Tan qué? Frúgil No, frágil, mi amor Frágil Frágil, frágil Pero contame, ¿qué pasó? Bueno, estas vacaciones fui a andar por el mundo, vio Y fui para México En México conocí a un cuate divino Y me dijo Vení que te invito un tequilita Bueno, me invitó un tequilita Luego fuimos a su departamento Y luego fuimos a su habitación Y como yo soy tan frúgil Tan frágil, mi amor Frágil Eso, eso Ahí mismo fui para Japón Fui y conocí a un japonesito hermoso Y me dijo Vení que te enseño Tokio Y me empezó a toquear un rato Luego fuimos a su habitación Y pasó lo que pasó Pero todo el mismo día Todo el mismo día, padre Ay, es que soy tan frúgil Tan frágil, frágil Bueno, y después fui para Inglaterra Y en Inglaterra conoció un inglés hermoso fornido Y me dijo Vení que te invito un tecito Me llevó a su casa Luego fuimos para su habitación Y ahí tranca Pero todo el mismo día Todo el mismo día, padre Es que yo soy tan... ¿Cómo era la palabra? ¡Puta, hija! ¿Qué pasa, amigo? Hermanito, ¿no tendrás algo de comer? Sí, sí tengo Pero, pero que no sea ni lechón al horno Ni pavo al horno Ni matambre Ni pan dulce Eso ya me vienen dando seguido Ni ensalada de fruta Ni pionono Ni nada de eso Ok ¿Te gusta el pescado? Sí Pues vente para Semana Santa Si me voy a enseñar con el que te voy a dar Si es el único que te voy a dar en diciembre Fernanda, pídete un menú No me cocino a mí No me voy a cocinar a él Doc, se terminaron las vacunas chinas Métale una rusa Las rusas también se terminaron Entonces métale una belga No, eso no Buen día, mi amor Buen día, mi amor Paso al baño Sí Ey, ey, ey ¿Qué te fuiste a hacer al baño? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Te fuiste a trabajar o qué? Amor, pero si solamente fui a lavarme las manos ¡Qué tóxica que sos! ¡Por favor! Buen día, amor Buen día, gordo Paso al baño Sí, sí, anda Ah, pero qué rápido Sí, mi amor Hice el uno, el dos Me cepillé, me bañé Me exfolié, me eché perfume Y estoy listo para arrancar el día Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira ¿A mí? Dice ¿Cuáles son los pasos Para tener una sensación exitosa? A ver, hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero no es obligatorio Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas ¿Eh? Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad Ah, eso mi mamá me lo enseñó Con froncitas Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí No, que flores ni que flores Yo no entiendo para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio y me excitaba ¡Basta! Rompá dos huevos en el tazón Pero solamente las claras Ay, la noche está muy linda para poner música, ¿no? Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti ¿Qué? ¿Usted no piensa dormir, señora? ¿Eh? Ah, pero este súbase porque me gusta ¿Qué haces, hermano? Hermanito, llegó el sábado ¿Qué onda? ¿Vamos a tomar? ¿Cómo que a tomar otra vez, hermano? Pero, ¿a ustedes qué les está pasando? Loco, hagan algo productivo Llámame para, no sé, para trabajar Para estudiar Para hacer algún deporte Siempre lo mismo con ustedes ¿Qué clase de amistad son ustedes? Ahora voy, chao Te espero, pa ¿Sí? Hola, lo llamamos de personal ¿Desea cambiar de compañía? ¿Quién es? Sí, muchísimo ¿Con quién está ahora? Con mi mamá haciendo tarea ¿Mami? ¿Qué querés? Eh, no tengo sueño Yo estoy aburrido ¿Jugamos hacer una maqueta Del sistema digestivo Con todas sus partes Añadadas en prostitina? ¿Cómo sí? ¡Ay, ya entendí! Mi mami se va de fiesta Y llega a las 7 de la mañana ¿Y mi papi? ¿Y vos dónde estabas? Me quedé a dormir en la casa De mi mejor amiga ¿Qué es eso? La lista de tus 10 mejores amiguitas Mi papi las llamó Y las 10 le dijeron que no Acá no durmió El que se quedó en la calle En la noche fue él Llegó a las 7 de la mañana Y mi mami lo recibió Con ese sonidito de fábrica Que trae toda madre ¿Se puede saber dónde dormiste? Me quedé a dormir en la casa De mi mejor amigo Yo también tengo la lista De tus 10 mejores amigos ¿Sabes? Mi mami los llamó Y 7 de dijeron que sí Y los otros 3 de dijeron No te lo paso Porque todavía está durmiendo ¿Qué te pasa, nene? Se me perdieron 100 pesos Toma, ahí están los 100 pesos Ah, todos tenían ¿Qué te pasa, nene? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!